...compañol, Iker Jiménez, del programa Cuarto Milenio, a la periodista Paloma Gómez Borrero, quien trabaja desde hace 40 años en el Vaticano como periodista acreditada. La historia que va a relatar eriza la piel del más escéptico. Pues sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después de tantos viajes, 104 viajes me decías, ¿no? 104 viajes con Juan Pablo II, y ahora me parece que son 6 con Benedicto XVI. Con Paloma podríamos hablar del archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas. Pero hemos elegido una que, fíjate que curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, te habían oído contar en alguna ocasión. Vamos a contar, quizás, yo no sé si La cara y la cruz, otra historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto, la que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres al maligno? ¿Al maligno? Sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarle aquí en unos minutos. Paloma que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que conoce lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizás cada archivo secreto, que nosotros no conocemos y que le preguntamos. Tampoco te pases. Otros momentos, que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma, no me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y de buena experiencia de la gran periodista, Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo, demonólogo Vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presenta el diablo para tentarle, y se llaman demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista, que me pidieron, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, dos horas, con lo cual fueron dos cintas de una hora cada una, que grabé, mientras él hablaba, yo tomaba notas, para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Era en su casa, era en su casa. ¿Te lo imagino llena de libros de demonología? Mucho, todos, y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, un lugar un poco impactante para hacer una entrevista. Fotógrafo, porque le he hecho varias entrevistas a Mons. Malducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido, y llevé a un fotógrafo, y el fotógrafo entró de la biblioteca, y a los dos o tres minutos salió, porque estaba sintiéndose mal, y yo decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse que ahí había algo raro, que no podía resistir. Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos. Sí, bueno, ya te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él, y de esa manera, pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché, un poco impresionada de todas las cosas que había contado, y tal, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, decir, de un día a otro, así. Y dije, bueno, yo mañana me volveré a oír las dos horas y veré. ¿Era de noche ya, Paloma? Sí, cuando yo dejó esto, era tarde por la tarde, y pensé, mañana, pero era de noche, las nueve de la noche, o así serían, o diez de la noche. Yo estaba en mi mesa de despacho, lo otro lo había dejado en esa mesita, y mi despacho tiene un ventanal grandísimo, quedaba un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared en frente a la mesa, pero completamente. No llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre, tenía la ventana un poco abierta. Y eran, pues sí, serían las nueve y media día de la noche, habíamos cenado, bueno, cenamos en Italia, antes que en España. Y de repente entra un pájaro, se ha dicho que si un cuervo, yo recuerdo solo un pájaro negro, que entra y sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venir, venir, que hay un pájaro herido, y le curamos. Porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se mueve. Y al final, después de darme, dejarme, de verdad como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque digamos que es una librería que tiene como ocho estanterías. O sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió, y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho, que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí, en vertical. Y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro, ahí no le podemos sacar. No cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba, entonces a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada y nada. Y se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, trae la caña al portero, pídele una caña, a ver si así puede entrar. Y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro, todo. Ahí no había pájaro, no había nada. No había nada, pasábamos la caña. Y digo, bueno, pues, pues ahí es la raquedad. Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien dice la entrevista, y me dice, Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman. Y digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo. Y, pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo y mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón roto. No estaban las cintas, no estaba el bloc de notas y no estaban las fotocopias. Allí no había entrado nadie, todo, y el magnetofón roto. Roto un gancho extraño porque no lo había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y, bueno, ¿qué pasa? A no ser que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería... No, vamos, si ve que se llevan el pico también el cuaderno, vamos, no. Y entonces yo busqué, hasta me oí todas las cintas que tenía en archivo. Digo, que normalmente todas las cintas tienes el título opuesto de lo que es. Bueno, yo ya estaba de esperar diciendo, buscando, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces fui a la librería vaticana y le dije a don Beleri, digo, ¿tiene usted el libro de Monseñor Valducci, Existe el diablo, y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, la he tenido hasta orce. Hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado. No es posible que todo esté pasando. Bueno, mandé el artículo y, por lo visto, todos los números de esa revista que se mandaron para lo que estaban abonados, no llegó ninguno. Y al cabo de dos años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo. Pero en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y el blog de notas. ¿Dónde ya es después? Sí. Y ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Valducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije. Digo, Monseñor, le hubiera llamado porque me pasó esto. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que pondría muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y eso sí fue. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma, tiempo después, como periodista, como persona acostumbrada a trabajar? Yo eso sí que pensé que de alguna manera no quería que yo hablara o contara. Y querría quizás atemorizarme de alguna forma. Pero no, la verdad que no lo consiguió. Es difícil atemorizar a Paloma. Yo fue una cosa instintiva que tuve. Fue como una, a ver quién puede más. O sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije, tú conmigo no vas a poder. ¿Y has vuelto a escribir su El Diablo? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, es que dos años después, porque eso sí que a mí me inquieto. Paloma, ante todo, gracias por estos minutos. Y gracias por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo, y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando la periodista dice, tú no vas a poder conmigo, el maligno sí pudo con ella, porque su nota nunca llegó a tomar estado público, y tampoco en esta entrevista quiso decir de qué se trataba. Es obvio que el maligno son los extraterrestres metidos en el Vaticano que se trataba en el Vaticano.